Hola televidentes, mucho gusto, mi nombre es Esteban y vengo a contarles un poco sobre el tema de la comunidad LGBT. Bueno, entonces Esteban, empiezanos contando cómo ha sido tu vida y el recorrido de tu vida viéndolo desde el punto de la comunidad LGBTI. La primera etapa que yo viví fue social, todo comenzó como en la etapa de los 11 años, cuando apenas estaba, como puedo decirlo, conociéndome y dando a entender mi identidad y mis gustos hacia los hombres. Todo fue como difícil. Después de que yo le dije a mis compañeros, yo salí de esa clase, en esa clase era a las 9 de la mañana y luego seguía a recreo. Luego de eso, entró un miedo, entró un temor, donde ese temor era que por boca de otras personas llegara a mi familia de que yo era homosexual, sin decirlo por mi parte. Entonces, a fin de año del 2015, en una conversación muy amena con mi hermana, ella me pregunta, Esteban, entonces a ti que te gusta, yo estaba entre la espada y la pared, no sabía que responderle. Entonces, yo dije, si yo no le contesto, ya, no soy capaz de esfuerzo. Y ella fue la intermediaria para que mi mamá me aceptara tal y como soy, ahora mismo. Entonces, aceptar para una familia de que su hijo es gay, lesbiana, transexual, OX, orientación sexual, es muy complicado y es de un proceso bastante largo. La idea fue como empezar a luchar y a normalizar esto, que las personas nos dejen de ver como, hey, vos sos gay, vos sos homosexual, vos sos lesbiana, alejate o no. O sea, que las personas en sí caigan en cuenta de que nosotros no somos bichos raros, por así decirlo, sino que somos personas normales, con gustos diferentes. Y la verdad, el mes pasado hice presidencia en la marcha en Medellín y fue bastante agradable, fue un ambiente muy chévere porque se ve una diversidad impresionante, se ve amor impresionante, es una cosa hermosa. Porque fue muy bonito, la verdad, fue muy bonito ver todas esas parejas, esos carteles, donde mandaban mensajes de amor, donde expresaban como eso que no pueden decir con palabras, entonces lo escriben en un papel. Yo le digo a esos papás y mamás que quizás creen que sus hijos son lesbianas, gays o equisexualidad, que tengan, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Un acercamiento donde su hijo vea esa confianza que le generan sus padres y pueda tener como la confianza de comentarle que le gusta y cómo se siente y por qué es así. Ustedes, papás y mamás, acepten a sus hijos tal y como son y los amen y los quieran porque sus hijos son sus hijos y no van a dejar de ser sus hijos sin importar su orientación sexual. Que sean libres, que sean libres y se expresen tal y como son, la idea es que usted se acepte y se quiera tal y como es, que usted tiene sus gustos, que usted tiene su forma de vestir, que usted tiene su forma de actuar. Yo lo invito a que no le tema a esto, esto no es algo raro, esto no es diferente, entonces yo creo que vos como persona sos libre de amar y de ser amado como usted quiera.